Acá tienes explosión y allá tienes... ¡Bum! ¡No! Es punto para acá. Es punto para acá. Ahora te voy a mostrar una verdadera... Un ratito, quiero decidir para que no veas que es democrático, Capulina. ¿Quién le da el punto? Le doy el punto a las chicas de mi derecha. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Están empatados. Siguiente desafío. La presencia. ¿A quién me traes tú? ¡Claudia Serpa, la mejor! ¡Ay, la loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Muy más! ¡Lle presentando a Explosión, Tana! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! A ver, ingeniero, pasito adelante. ¿Con quién se queda, ingeniero? Ahora sí. En este concurso me quedo con la chica de estos. A ver, a ver, no se fue. La chica de la nariz. Señores, ok, ¿a quién tenemos, por favor? Bueno, ahora tengo... ¡Bofoso! Ok, mira, como Lely es una chica profesional, una mujer que se ha hecho desde abajo, con ustedes, la presencia de Gabriela Panduro. Gabrielita, para empezar, Gabrielita, la suavecita. ¿Vos a qué a la señorita le dicen bicicleta de circo? ¡Porque siempre tiene un payaso encima! Mi amor, destruye la suavecita. A mí no me gustan los chismes, ¿sabes? Mira, 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 no me gustan los chismes. Pero yo me enteré por ahí que a la señorita le dicen medalla de oro. ¿Por qué? Porque se la lleva el que llega primero. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa misma persona a mí me contó que a ti te dicen zapato ajustado. ¿Por qué? Porque con un poquito de alcohol, suelta. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No, no, no! A mí me han dicho que te dice calamina. ¿Por qué? Porque si te clavan, ahí te quedas. ¡No! ¡Suficiente! ¡Momento del baile, maestro músico! ¡Vamos, deck! ¡Candy, perreo! ¡Eso! ¡Candy, perreo! ¡Candy, perreo! ¡Candy, perreo! ¡Azota! ¡Azota! ¡Quítalo! ¡Pruítalo! 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 ¡Candy, magréjole! Disculpa, Lely, te está llamando el rector. Intenta y intenta la abierta. Pero ingeniero, ¿a él o a ellos? El voto en esta ocasión va para Lely. ¡Viva!